Estamos con Jorge Castro, que es analista internacional. Caballero, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo anda? Claudio, que lo tiene, lo saluda. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están ustedes? Bien, don Jorge, ¿cómo andan sus cosas? ¿Bien? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, yo traté de hacer tres líneas de este viaje de Francisco. Ahora usted dele toda la sustancia y todo el realce. Este es un viaje que va a durar cuatro días. Va a estar en Santiago, va a estar en La Habana, el día sábado. Ahí va a presentar la primera de las misas multitudinarias, en este caso en la Plaza de la Revolución. Luego viaja a Holguín, en el centro de la isla, y concluye su viaje a Cuba, en Santiago de Cuba, en el santuario de la Virgen del Cobre, que es la patrona nacional del pueblo cubano. A partir de allí se dirige hacia los Estados Unidos, en donde va a pronunciar un discurso ante las dos cámaras del Congreso reunidas. Por primera vez en la historia esto sucede con un papa católico, hablando ante las dos cámaras del Congreso norteamericano, a invitación de los dos partidos, republicanos y demócratas. Y perdónenme, agregamos algo que hemos contado acá. Se han matado para estar adentro del Congreso todos, todos los senadores, todos los legisladores, y además de todos los colaboradores, uno solo le han dado una entrada a cada colaborador, lo cual se han hecho sorteos para poder ver quién se quedaba con esa entrada. Así es, evidentemente puede tener un alto impacto la visita del papa Francisco Jorge Mario Bergoglio a los Estados Unidos. Bien, efectos sobre Cuba de esta visita. Bueno, la visita del papa Francisco a Cuba es la continuación de la entrevista que hubo entre el presidente Raúl Castro y el papa Francisco en el Vaticano como consecuencia del viaje del presidente Raúl Castro para agradecer al papa Francisco Jorge Mario Bergoglio su mediación en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. A partir de ese momento es que el papa Francisco recibió una invitación del presidente Raúl Castro para anteceder su viaje a los Estados Unidos con este viaje de cuatro días a la República de Cuba. Bien. Y en Estados Unidos, los temas son los inmigrantes básicamente, pero las relaciones hoy por hoy, la Iglesia Católica estadounidense es la gran fuente de financiación del Vaticano. Bueno, Estados Unidos, como resulta notorio, es uno de los dos países centrales del sistema mundial. El discurso del papa Francisco ante las dos cámaras del Congreso norteamericano es sin duda un acontecimiento de alcance global y que por lo tanto va a tener una trascendencia muy grande en todos los términos de su discurso. ¿Es el gran broche de oro que Obama tiene para su mandato? Lo más importante de esta parte final del gobierno del presidente Barack Obama se encuentra en los dos años finales de gobierno, 2015-2016. Sin duda es el acuerdo con la República Islámica de Irán sobre el programa nuclear que acaba de conseguir el presidente Barack Obama el respaldo del número necesario de senadores demócratas para frenar todo intento de evitar la ejecución de este acuerdo por el voto de los representantes republicanos en el Congreso que se oponen al mismo. Ahora, en las últimas horas se supo que Irán está nuevamente trabajando en la generación de combustible nuclear. ¿Cómo cae esto entonces? Mire, no parece ser este uno de los temas que están en discusión en este momento en la relación entre el presidente Barack Obama y el Congreso norteamericano. A Francisco no le gusta intervenir en las elecciones, pero la presencia de Francisco siempre inclina balanzas. ¿Usted cree que la presencia de Francisco de Estados Unidos inclina la balanza hacia una posible elección presidencial de Hillary Clinton? Mire, no sabría decirle, la verdad es que no sabría decirle esto, pero lo que es seguro es que la presencia del Papa en Estados Unidos es un acontecimiento no solo de orden espiritual, religioso, moral, sino también de profundo contenido político. Francisco decidió postergar su viaje hasta el 2017 a la Argentina. ¿Por qué? No sabría decirle, la verdad es que no estoy al tanto de las decisiones del Vaticano, lamentablemente, pero lo que aparece ahora es que el Papa tiene la agenda 2016, que era el año que inicialmente tenía previsto viajar a la Argentina en ocasión del segundo centenario, porque tiene otros compromisos de orden mundial ineludibles. Jorge Castro, analista internacional, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en FM Concepto. Hasta luego, mucho gusto y gracias. Chao, hasta luego. Chao.